¿Qué es la segunda ronda electoral? No hay duda que el gran afectado es el Partido de Liberación Nacional, porque las declaraciones de su candidato, el ingeniero Johnny Araya Monge, de que desiste de continuar con el trabajo de campaña para las elecciones del 6 de abril, causaron una fuerza sacudida en el escenario político nacional. Dentro del seno del Partido de Liberación Nacional han emergido las más variadas posiciones. La tesis prevaleciente es que los liberacionistas vamos a ir a votar disciplinadamente el 6 de abril para mantener viva la gallardía, la historia y la mejor tradición electoral del principal y el más grande partido político de Costa Rica. El Partido de Liberación Nacional viene trabajando incansablemente por la construcción y el mejoramiento de la sociedad costarricense desde su fundación en el año 1951. No existe un sector de la sociedad costarricense donde el Partido de Liberación Nacional no haya apoyado su consolidación y mejoramiento, siempre adelante con la bandera del progreso social y la lucha contra la pobreza. Los programas del combate a la pobreza implementados en gobiernos liberacionistas le han permitido al país contar con los recursos y medios para llegarle a aquellos sectores de la población que se ubican en rangos de la población que se ubican en rangos de alta pobreza, auxiliándolos y dotándolos de medios que les permitan tener acceso a una parte de la riqueza de la Nación por medio de sus programas asistenciales y de mejoramiento del nivel de vida. Los programas de estímulo a la inversión privada como principal fuente de generación de empleo y de riqueza para todos los costarricenses han sido uno de los pilares fundamentales que se han fortalecido y desarrollado en los gobiernos liberacionistas. La lucha por que todos los ciudadanos tengan acceso al trabajo y a un salario digno ha sido uno de los principales esfuerzos solidarios que ha identificado a toda la sociedad costarricense. El acceso a la educación para todos los ciudadanos ha sido una de las llaves que le ha permitido al país tener excelentes índices de cobertura y de acceso para todos los sectores sociales. La construcción de escuelas y colegios, universidades y centros de capacitación técnica por todo el país ha sido uno de los principales esfuerzos de los gobiernos liberacionistas. El derecho a la salud ha sido uno de los pilares fundamentales del pensamiento liberacionista, consolidándose desde hace más de 30 años con la universalización del acceso a la salud. Sobre este pilar se sostiene en gran parte la paz social de nuestra nación. Por eso, compañeras y compañeros diputados costarricenses que nos escuchan y que nos ven, el próximo 6 de abril Costa Rica verá de qué está hecho el Partido Liberación Nacional. El próximo 6 de abril, la bandera verde-blanco-verde que nunca ha cambiado, ondeará en todos los rincones de Costa Rica. Y el 7 de abril estaremos demostrando, se estará viendo de qué está hecho Liberación Nacional. Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. Aunque les dé risa, lo verán. Gracias. Gracias.